El 27 de diciembre del 2020 Estoy en Mazatán, Chiapas Con don Hermilo Saturno Vamos a hablar sobre la elaboración de las máscaras ¿Me puede decir su nombre completo? Hermilo Saturno Sandoval 100% mazateco ¿Su fecha de nacimiento? 1943 ¿Sus padres? Dionisio Saturno Y Arreal Y Gemila Sandoval Ellos eran originarios de donde? Originaria de Mazatán ¿Cómo es que usted empieza con esto De la elaboración de las máscaras de Diablo? Pues Tenía yo 18 años Ya no me acuerdo el año Pero este Cuando estaba yo marchando Para obtener la máscara Militar Entonces De ahí se me vino En la mente Decirle a los amigos A los compañeros De hacer una máscara Y este Entonces Ellos dijeron que sí Y fuimos a A un rancho A ver si se pudieron hacer una máscara Y la Medio la hicimos Pero No nos salió tan bien Pero Allí Este Fue que empezamos Pero Esa máscara La hicimos Porque En la presidencia municipal De aquí de Mazatán Este Como es la tradición El 30 de noviembre ¿Verdad? Es que La máscara que estaba Allí En la presidencia Este Era para que salieran Los Los diablos De ahí El 30 de De noviembre Pero Como esa máscara Ya no servía Ya no estaba Tan buena Entonces Vine yo Y la rescate Y esa es la máscara Que Que nació Para todos los tiempos De la feria De la virgen De Mazatán ¿Es una de estas máscaras? No Es una de estas De estas De estas Pero Esta Esta máscara Este Para No es para poner Esa es la Sino para tenerla En una oficina Algo así Y las máscaras No tengo ni una máscara Para ponerse Son más chicas Entonces Estas máscaras Estas máscaras Son de madera De De Primavera Antes Las hacía yo De Cedro Pero el cedro Pues ya va acabando Ya no Ya no Este Ya no Muy hay Entonces Este Ya empecé a hacer De primaveras Hice Muchas cositas Este Iguanas Iguanas Este La misma madera Y Y Todo lo que Se me venía a la mente Lo hacía yo Y este Y ahí está Esta imagen Que está aquí La saqué De una Atalaya De una revista Atalaya Donde están Las tres caritas Unas Dos Tres Así Y ahí decía Las tres Trinidades Entonces Esta Ahora aquí No son las tres Trinidades Son las Seis Trinidades Porque tiene Seis caritas Alrededor Si la ve Usted Aquí Aquí Una nariz Es una carita Le da vuelta Se va formando La otra carita De ahí vino La imagen Esta Y Se llama Es Más bien dicho Es la Santísima Trinidad Así como está De ahí De ahí Nación Y por eso La Este La agrade En esta manera De qué material Es esta Dijo Es Árbol De primavera Como la elaboró Mire Yo no tengo Herramienta Adecuada Es Este Con cuchillo Cuchillo Con puro cuchillo Y este Y una Unos Unos Cierrito Como Desarmador Manchitos Y Una No sé Si se llama Curvia O curvia 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 Más bien dicho Para hacer Todos estos Canalitos Aquí Puro cuchillo Puro cuchillo Puro cuchillo Así que Estas 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 Se hicieron Este Adecuadamente Sin Herramienta Adecuada Pues Está bien Hecha Si Pues si Y Yo Yo hacía Nada más Este La máscara del diablo No podía hacer Otras cosas más Solo la del diablo Sino que De allí El presidente Municipal Hace como unos Diez años Me dio un apoyo Para seguir haciendo Esta rezanía Entonces Cuando yo Me dieron 18 mil Pesos Con esos 18 mil Pesos Y ni los Quería agarrar Porque no podía hacer Otras cosas más Que solo la máscara del diablo Entonces Este Dije Lo agarré Porque me animaron Y dije yo Pues Entonces Busco Un Un libro De historias En esos libros Vienen unos dibujitos Y dije yo Este lo puedo hacer Lo marcaba Este otro Lo puedo hacer Y empecé Compré Con el mismo dinero Compré la madera Y empiezo A elaborarlos A hacer Los dibujos Cuando me salió La primera La primera Este Pieza Dije yo Ya la hice Porque la voy a hacer Llegué a tener Llegué a tener Como Como 30 piezas Y Hice Iguanas Hice Hice Don Francisco El Madero Hice Don Benito Juárez Hice Olmecas Y Bueno Este Esta era Un Este Un dibujo De Mongol Últimamente La convertí En Diablo Tenía sus orejas Se las quité Le puse De allá De cuero Los cuernitos Bigotes La convertí No porque era Otro Otro dibujo De dónde sacó Esa imagen Digamos Del diablo De ahí De la presidencia Muchísimos años Es que aquí Es la costumbre De Mahatán Que el 30 de noviembre Salen los mascarados ¿No? Entonces Este Yo Iba con el presidente Municipal Y le decía Oiga Señor No me puede Dar usted La máscara Para que me la lleve Yo para mi casa Para salir El 30 Temprano Para que yo sea El primero En salir Y voy a comprar La tela Para hacer el traje Y el traje Le va a servir Para todos Eso era lo malo Que un traje Este Lo usaban Todos los que salían En los días Y era malo Porque ese traje Ya estaba sudado Hoy en día Ya no es así Hoy en día Ya todos Tienen sus máscaras Y tienen sus trajes ¿Dónde comprarán ellos Las máscaras Y sus trajes Los que participan? ¿Las máscaras del diablo? Sí Yo se las Usted se las hace ¿Cuántas hace un año? ¿Ah? En un año Por ejemplo ¿Cuántas hace? En un Bueno Yo ahorita Ya no Ya no lo trabajo Este arte Ya no lo hago Porque por mi vista Ya no me dan Porque es muy laborioso Pueden estar haciendo Dibujos Ya no me da la vista Pero yo hacía En el año Hacía yo como unas Como unas 15, 20 Pero era cada año Cada año Así es que Todo Mazatán Todo el cabecero Mazatán Y a sus alrededores Tienen máscaras Que yo les hice ¿A quién fue el primero Que le hizo? Yo le hice A un tal Martín Chombiarreal Ahora es Doctor Dentista O alto Dentista A él fue que le hice La primera Máscara Estaba pequeño Hice el dragón No sé si ha visto El dragón Que participa En los carnavales En Tapachula Pues ese lo hice yo Aquí la Aquí la comunidad De Mazatán China La comunidad China De Tapachula Invitó a Mazatán Para que lo apoyaran A salir En el carnaval De Tapachula Yo no soy chino Pero mis familias Primos son chinos Y Se unieron Para ir a Ayudar A los A los chinos De Tapachula Al carnaval Y así Participamos Nosotros Nosotros Aquí no teníamos Este dragón Pero un día Les dijimos A los compañeros Chinos Que Si nos prestaban El dragón Para sacar El Sacarlo Aquí en Mazatán En la feria Que tanto tiempo Que los anduvimos Ayudándonos Se nos negaron A prestarnos Entonces ¿Qué hice yo? Les dije A los compañeros Miren Compren el material Y yo voy a hacer El dragón Lo hace Lo hago Solo con verlo Ya No necesito Tener el dibujo Ahí para hacerlo Y lo hice Bien bonito Su ropa Así como el dragón De que sea De Tapachula Igual Igual Aquí lo tienen ¿Es el que sacan? El que sacan Aquí Aquí lo tienen Muy sobrio ¿Qué edad tenía usted Más o menos Tenía yo Como 50 Ahí Por eso De que material Lo hizo Es de puro Alambrón De puro Alambrón Hice el dibujo Y borrado Con papel Pediótico Con almidón ¿Lo ayudan? ¿Lo ayudaron? No Solito 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 El dragón De Tapachula No tenía Colmillos Yo Para que el dragón Se viera Se viera más Veroz Le puse Dos colmillos Adelante Y abajo Con la boca abierta Y la lengua Muy bonito Muy bonito Salió En el tiempo Ese día Que yo estaba Ya terminándole Dándole Los últimos Toques Vino un señor Vecino Por acá Y lo vio Y Como ya estaba Viejito Oye Milo Y que es eso Ese es el dragón Este es el dragón Que tan feroz Ese animal Que bárbaro Como se ve Como que Si lo estaba Viendo Este En vivo Pues Porque Si Se veía bonito El dragón Y así fue Como Este Ya el dragón Ya empezó a salir Aquí Todos los años Nada más Nada más sale El dragón No sale otro animal Este Solo el dragón Porque Ah Y una iguana Que hicieron No sé por dónde También salía La iguana Si Y así es que Así fue Como Como empecé Yo A los 18 años Empecé yo A A A Hacer Artesanía Alguien Usted No se trabajó Con alguien Como le surgió La idea De hacer artesanía Si no No estuve con alguien Me enseñaran O como Si Si usted Estuvo con alguien Alguien le enseñó No 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 ¿Cómo fue que Empezó a hacer artesanía? Yo este Yo empecé Solito Así como le digo Porque Que no había Máscara Para nosotros Salir aquí Y yo se me fue Para que la nariz Resalte Quede afuera Y allí Ya se va Ya que está cortado aquí Todo esto Se va cortando aquí también Así Y aquí Se corta así Así Para que vaya Para que vaya 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 Dando La forma Del pómulo ¿Qué pintura te lo hizo? Pintura de aceite ¿Y el bigote? Este es peluche Peluche Si Antes no eran No eran las primeras Máscaras que hice Del diablo No eran de peluche Eran de Ola de caballo Eran los bigotes Ok Y Esta pieza que veía aquí Es este Muy Muy detallosa Muy detallosa Para Para hacerlo Para que las Para que las mismas caritas Salieran del mismo tamaño Tenía que ir trazando 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 Si me sobraba Atrás Si me sobraba Para no Para que no saliera bien La otra Volvía yo a remarcar Otra vez de nuevo Hasta que me salía Exacto ¿Usted en algún momento Tuvo algún No sé Algún sueño O algo Que haya dicho usted A partir de ahí Voy a hacer un dibujo O algo Si 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 tenía yo Algo Que hacer Porque Aquí Mis hijos No 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 aprendieron Les dije que aprendieran Para cuando yo no estuviera Y siguieran Este Elaborando A hacer estos dibujos Pero no No pudieron Uno No O sea que Es que como estas cosas Quiere mucha paciencia Para hacerlo Entonces Un minieto Un minieto Este Me dijo Que este Quería aprender Hacer la máscara del diablo Cómo no Adelante Le dije Le corté la máscara Le tracé Le tracé La máscara Cómo le iba a hacer En un día Lo enseñó Y aprendió A hacer la máscara El diablo Dice Para ponérsela Chicas Las vendía A mil quinientos Una máscara Pero hoy Pues como ya se dedicó A la cantada Ahorita está en En Mazatran Sinaloa Con una banda Ya dejó aquí Ya nos las hizo ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Carlos Este Reyes Saturno Es mi nieto Pero como anda En la banda Y Y Y quiere ser cantante Solista Pues Ahorita se llama Él Carlos Saturno Porque le gustó Mi apellido Ahí anda En una En una banda En Mazatlán Cantando Y este Y tanto que pidieron Máscara Y ya no las hicieron Ya no hay quien las haga Entonces yo Me encargué Una maderita De cedro Que encontré Por ahí Me la van a traer todavía Quiero Este Seguir A ver si Toda Porque Porque voy a comprar Mis lentes De aumento Para ver Si así La puedo hacer Y a ver Si Si las hago En este En el año Que viene Para seguir Si Si es que La puedo hacer Voy a seguir Porque Lo busca Busca la gente ¿Qué otra persona Recuerda Que le hayan pedido Máscaras? No Muchas 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 Mucha gente Vienen a que yo Les haga máscara Y yo les digo Ya no puedo Ya no puedo Porque no Mi vista No me da Pero Si estaba mi nieto Y le decía yo Pues mi nieto La sabe Ah Él las sabe Sí Él se las hace Y se las hacía Pero como ahorita Como les voy a repetir Ya no está aquí Ya se fue para allá Ya no Ya no las trabaja Los diablos mayores Venían entonces Con usted Por las máscaras Sí Pues sí Santana Carlos Ramos Y muchos 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 Venían aquí A encargar máscaras Digamos que usted Trabaja con Con Don Herón Sí Y antes Don Herón Usted trabajaba Allá las máscaras Sí Yo le hice Unas máscaras Son las que tiene Allá en su casa Él sí tiene Unas máscaras Ahí Que yo les hice Sí Todas las máscaras Que salen De quien A que las vea Yo las hice Las máscaras La máscara De la presidencia Que estaba ahí Muy bonita La máscara No tenía dientes No tenía Así que yo le puse Dientes Para aquí Para que la máscara Se vea Más Más mejor Todavía Esta ya Le he subido El rey Pero Han venido Este A verla Pero aquí Desgraciada Aquí en nuestro pueblo No No valen No valen Estas artesanías No valen De que tamaño Son las máscaras No, no me acuerdo Cuántas tienen Estas De que tamaño Por ejemplo Esa máscara Es grande Pero hay otras Más chicas Sí Lo grande De aquí De la cara Para niños También hay También Para niños Las hacía yo Para niños Las niñas No las hacen Las mujeres No usan No, no, no Ellas no Puros hombres Niños Y Señores Mayores Y otra máscara Por ejemplo De viejito De animales No, no La tradición Es del diablo Entonces No, más estas Y la que te digo Las que tengo Allí adentro Son de Estal Benito Juárez Me las podría mostrar Sí, sí Benito Juárez Y este Este Francisco y Medero Y unas Olmecas Que tengo Allí Y tengo otra De estas No sé Si En la hora Que usted diga Lo podemos ver Ah, pues vamos Aquí tengo Ahorita se las voy a sacar Sí Aquí tengo Iguana Esta hace cuánto la hizo? Vale Hace cuánto la hizo Esta igual Cuánto Ahí no? Ajá Uh, esta ya tiene Como Como Veinticuco Treinta Ahí Ah Esta ¿Por qué la hizo? De madera De primavera Está pesada Esta cabeza De artesanía Que está acá Es de madera De primavera Y es Mi Mi retrato Más bien dicho Mi retrato Que la La saqué De una fotografía Más o menos Pero Ahí está Es Y luego Aquí tenemos A don Benito Juárez Es de la misma Madera Don Benito Juárez Aquí está Otro Olmeca Aquí está Don Francisco Y Madero Es lo único Que tenemos Y allá arriba Arriba Tenemos A un sacerdote Indio Ojo El que está aquí La foto Ahí la sacó Ahí con su esposa Sí La foto Aquí Que tiene Y aquí Es la misma Esta es La Santísima Trinidad Para aquellos Que Son Católicos Es Es una De seis Caritas Alrededor Aquella es de seis Esta es de De seis También También de seis Está pesada Está pesada Ajá De seis De seis caritas Igual material Igual material De primavera Sí Ya les digo Tenía un dragón Pero lo acabo De vender Sí Sí Ah Esta otra Imagen Otro Olmeca Acá Un Olmeca Grandota No se va a caer Sí Aquí está Otro Olmeca Esa Para hacer Esas imágenes De los Olmecas ¿En qué se basó Usted? En una revista En una En un libro De historia En un libro De historia Esta foto ¿De quién es? ¿La que está ahí? Sí Es de mi Suero Ah Suero De un Bernabé Vázquez Méndez Bernabé Bernabé Vázquez Méndez ¿Algo más ¿Algo más Que quiera Compartir? Pues Yo les doy Las gracias A todos Los que me Entrevistan Porque No sé No sé por qué Pero Yo tuve el don Ese De hacer Un medio Artesano Porque no me Considero Un artesano Bueno Pero Lo que pude Lo que pude Hice Y le doy Gracias A todos Los que Aquellas personas Confiaron en mí De que Cuando venían Este Cuando venían Este A encargarme Una máscara Yo se las hacía Y Y esa Es como les vuelvo A repetir La máscara Del diablo Yo la rescaté ¿Para qué? Para que la feria De nuestra madre Concepción Siguiera adelante Sus tradiciones Y no Y Claro que ya No es lo mismo Ya no como antes Pero sí Sí Todavía Se ve La La tradición Y por eso Quizás Este Yo le he pedido Mucho a Dios Y a la Virgen Santísima Concepción Que Estoy vivo Todavía Porque Yo pienso Que Su tradición Siguió Por las máscaras Que todavía Andan Rondando En todo Mazatán Y Y espero Que esta tradición No se acabe Que siga adelante Saldan